Eva María se fue buscando el sol en la playa Se puso guantes y gel y mascarilla de raya Y ella se marchó pero no encontró espacio en la arena La playa estaba llena y Eva María se fue Pasó el verano así intentando ir a la playa Pasó el verano así intentando ir a la playa Pero no pudo encontrar donde poner la toalla Cuando calienta el sol aquí en la playa Veo tu cuerpo tumbado lejos de mi Por seguridad no te toco que te infecto Tiro besos a dos metros Cuando calienta el sol Tu piel morena con mascarilla Te deja marcar en la barbilla Si hago caso al ministro guilla No tengo espacio para la sombrilla Si miro al horizonte puedo ver Que si dejamos dos metros nadie va a caber Confundido la crema con el gel Y ahora me escuercen los ojos y toda la piel